y chocolates vamos a ir a desayunar y ahorita que abrir la puerta de la troca aquí estaba esto oh be my valentine tu hair looks black black who's that cutie in the back why are you doing that who's this cutie over here oh that's me who's that be what only in the back who's that cutie over there oh that's omar okay vamos a llegar a comer aquí al denis unos desayunos bien ricos venimos yo el omar o el omar yo y la tercer wheel atrás nos las trajimos de la escuela este va a ser mi desayuno que va a comer ahorita y esta huevos hash brown no mesh como se llaman hash brown tu tía lo mejor y la yaylin y el omar y allá son los pancakes que lo más los está preparando ya estamos a 14 de febrero que todos hayan tenido un bonito día de san valentín aquí ya estoy descansando porque fuimos a comer y luego vamos a dar una vuelta y nos regresamos aquí a la casa y nos regresamos aquí a la casa aquí ya estamos un ratito descansando esperando que llegue el ángel de la escuela porque él tuvo clases ahora la madre está mirando su teléfono se mira negro aquí baby mi ojo se mira aquí negro parece que tengo un ojo morado mira mira ven aquí como se mira no no look i'm serious i'm a plane look at how it looks right here ben i'm not gonna put this part no look look at my eye look at my eye omar pero hay que traigo un ojo morado no mira mira como se mira el ojo are you gonna take a video of this or what because i'm gonna get one mira mi ojo look at it looks dark huh ma what 84 suburbia 9 speeds 38 no no gracias de más mejor agarra la troca y sabes que si hay todo está mirando que hay unas trocas que cuestan así andábamos mirando unos carros aquí de que anda mi yayi are you gonna si oh eso me agarre lo no i showed it already in the morning aquí está mi mamita ya no se te va aichinar y y y y y y y vamos a comer unos chocolates los que me regalé lo mad oh i didn't get anything para ella no no eso son eso es la mitad eh para mi para ti damn that's a lot of chocolates damn okay these are mine wait a ver cuáles agarra the caramel caramel uh-huh this was the coconut one oh coconut cream wow maple un corazón de chocolates oh this is caramel let me see which one what happened so not this not this no también están buenos estas de como de rice ¿verdad? coconut cream roman chocolate buttercream mi osito oh me compre una caramel that's caramel una besta ¿qué te va a ser latil? el dipbrow pomade dipbrow dipbrow y estos y estos que son de todos los botoncitos hasta arriba son high-waisted también en el rule 21 este de coco este de coco es de coco es de coco es de coco chocolate vamos a hacer un asmr aquí un asmr asmr they're just watching you too bueno that's not asmr love candy oh cute qué bonito it's so cute it's so cute vamos a ir a comer a cenar con el Omar y yo creo que vamos a ir a dar la vuelta al casino y a ver dónde más se nos ocurre ir ahorita venimos al tacos calaif califa calafia calafia y miren cómo está de lleno a ver si entramos aquí están los tacos que agarramos and salsa my girl my girl my girl que llegamos para la casa para recoger a Ángel porque vamos a irnos al cine y nos a mirar una película con Ángel nada más que va a comer rapidito le trajo Miriam McDonald's y va a comer para irnos derechito a mirar la película y no tenía que pasar a agarrar nada para comer allá ese así es nuestro valentine's day primero con Agilín en la mañana y ahora con el Ángel en la tarde eso no dice que Agilín quiere ir pero ahorita vamos a mirar pero sí me quité la camisa que brusa que traía pero ahorita me la va a poner otra vez porque ya está haciendo frío afuera y ahí viene mi angel boy ya no estoy grabando quiere salir en la cámara y ya tampoco ya con esto es el buttermilk chicken sandwich el buttermilk crispy chicken sandwich con papitas y una soda ya venimos al cine y en toda esta área como que se fue la luz no hay nada de luz bueno eso nomás yo creo que son de emergencia vamos a mirar si podemos entrar prende la luz de tu teléfono oh shoot cállate se me hace que no vamos a no esas son de unos lugares nomás se me hace miren todo allá no hay luz en ciertas áreas oh we don't know when we're gonna be back I can't be yeah I can't lie to you and say I know it's gonna be on it just happened it just happened about 20 minutes ago I know just went out the best I could think is like an accident hit a transformer or something oh okay maybe that's where it's like the fact that it's all of us it's like a major power outage somewhere but we're not showing any movies pero todos esos restaurantes no tienen luz nomás están las de las calles so son ciertos lugares el al restaurante ese fue donde venimos a tomar y si hay va a estar yendo ya que ahora es donde vas a ir yeah but it's expensive yeah i don't like the popcorn there miren no hay nada de luz uy me estaba trompezando ok en el marshall's acarré este cargador este cable que está larguito y lo quiero para aquí el hombre agarró este luego me agarré esta blusa que me gustó lo que no te tiene más hecho cuando está en la calle I know que tiene agarradito de aquí y está enterita con manguita and esta que es pegadita de aquí como recogidita y luego de manguita también a la mitad esa me gustó esa está bonita y estos jeans which ya los enseñé hace ratito esos me gustaron son high rise good morning buenos días disculpe mi cara pero me acabo de levantar ahorita y ando con ayer me bañé y mi pelo me puse un aceite nada más pero como que se me esponjó el pelo y como que lo traigo lo traigo bien alborotado todo mi pelo ahorita pero voy a estarme ahorita arreglando porque vamos a ir con Yelín a hacernos un pretty care le tengo que ir a cortar el pelo al ángel tengo que ir a comprar unas cositas que me faltan y aquí empezamos hoy estamos a lunes 17 de febrero y ahorita si empezamos nuestro día el Omar trabajó yo no trabajé porque ahora es día festivo y mi pelo yo no trabajé porque hoy es día festivo y los niños pues no fueron a la escuela pero el Omar y el Omarcito si trabajaron los dos y nosotros aquí estamos entonces yo voy a aprovechar voy a hacer unas cositas que quiero hacer me voy a hacer un poquito de maquillaje para no mirarme muy muy mal como mi jurita oh my gosh esto voy a hacer un poquito de maquillaje voy a estar poniendo una gorra porque ahora no tengo nada de ganas de ponerme nada en el pelo más que el aceitito que es para el freeze bienvenidos a todos y a todas y aquí empezamos nuestro lunes voy a estar usando esta Palm Perfect Electric Sheba Música 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 aquí ya voy para agarrar unos sausage McMuffins para los niños y de aquí siempre no vamos a ir no voy a hacer oh el sol siempre no voy a hacer el pedicure porque la señora con la que a mí me gusta que me haga los pies no está hoy descansa ella los lunes entonces hice la cita para mañana voy a estar yendo a hacerme el pedicure con Yailene y yo descansando me levanté un poquito tarde ahora me levanté como a las me desperté como a las 8 y me levanté como a las 10 a mí no a las 9 el día son las 10 entonces empezamos ahora nuestro día y vamos por los sausage McMuffins ya me tomé mi agua con vinagre de manzana lo he estado haciendo nomás que no les estoy enseñando mucho porque pues he estado ocupada he estado haciendo otras cosas se me ha ido el día se me han ido los días volando oh saben que quiero ir a comprar una pila para la pesa que tengo para la pesa de pesar para él para la pesa para donde no se pesa a ver cuánto cuánto vamos perdiendo de peso quiero comprar una pila y yo creo que te voy a ir al Walmart también al ratito para comprar esa pila comprar desodorante comprar unas cositas que hacen falta de Yailene y voy a comprar esa pesa porque como les digo tengo ya rato haciendo tengo ya días más bien yo creo dos semanas haciendo el vinagre de manzana en la noche y en la mañana no les voy a mentir si he hecho cheat donde a veces no me lo tomo o en la mañana porque voy muy apurada al trabajo a veces sí pero sí me lo estoy tomando y tengo curiosidad saber cuánto peso cuánto he perdido de peso porque yo me siento que he perdido peso aunque a veces siento que no se nota nada que no se nota nada Bueno, ya agarré los Sausage McMuffins. Llevamos de regreso para la casa. Sentí bien raro y como que agarré la banqueta, pero no. No la agarré. Ahora estaba perfecto para irme a hacer el pedicure y no está la señora que me lo hace. Y no me gusta ir con cualquier persona nomás porque... ¿Este qué está esperando? No me gusta ir con cualquier persona a hacerme el pedicure o que cualquier persona me haga. Me lo haga porque luego siento que me lastiman. Y con esta señora, la verdad que ya tengo mucho, mucho tiempo yendo con ella. Y ella sí me hace bien suave el pedicure. Y es muy paciente, no te lastima. Y luego aparte de eso, que te hace un masaje bien suave en los pies. Desde los pies hasta la rodilla. Te hace un masaje tan bueno, tan suave. Que... No, hombre. Ahí cuando yo voy con ella, salgo bien relajada, bien a gusto. Porque me hace un deep tissue massage en los pies. Así es que... Si vivieran ustedes aquí, les recomendaría a ella. Pero pues ya sé que muchas no... Bueno, sí hay unas que viven aquí. Ella es un salón que se llama... Sassy's Nail... 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 Nail shop. Sassy's Nail salon. Búsquenlo ahí. Y ella se llama Lynn. La señora se llama Lynn. Es una chinita. Y hace un pedicure muy, muy bien. Y hace un masaje tan a gusto, tan suave, tan... Sientes bien rico cuando te das el masaje. Te quieres hasta dormir ahí un ratito. Una vez que yo iba a salir de vacaciones, yo fui con ella. Y ella me dijo... Le dije pues que iba de vacaciones. No me acuerdo si ya había venido o iba. Y entonces dijo... Ok, dijo... Tú relájate. Tú... Yo voy a tomar mi tiempo en hacerte el pedicure. Me dijo... Tú relájate. Duérmete si quieres. Dijo... Yo te hago el pedicure. Te hago tu masaje. Un deep tissue massage. Y este... Y no te preocupes de nada. Ahorita es tu tiempo para que tú te... Cómo te mimes. Te hagas pampered. Y no te... De este... Es tu tiempo. Me dijo. Es que relájate. No te preocupes de nada. Y mira su teléfono. Me dijo. Y la verdad que sí me ayudó. Me ayudó mucho. Y sí. Como les digo. Siempre voy con ella. Siempre voy con Lynn. Y nunca la cambiaré por alguien más. No he ido seguido. Porque como ha estado haciendo felicidad. Yo no he usado chanclas o guarachitos. Nada de eso. Pero como ya viene el calor. Ya va a empezar. Ya no tarda el calor. Entonces sí. Ya empezó. Va a empezar otra vez los pedicures. Hacéndolos con Yailene. Y pues es un momentito para mí y para Yailene también de hacer cope entre las manos otras dos. Y pues sí me he hecho mis pies. Yo me he cortado las uñas. Me he tratado de hacer un poquito como un pedicure. Pero no hay como cuando te hacen el pedicure en el salón. O sea. No se compara. No se compara como te lo hacen el pedicure. Y este. Por eso ya. Ahora sí. Ya. Ya empezamos. Y luego también me voy a hacer wax. Las axilas. ¿Vas a decir? Axilas. Me voy a hacer también wax porque nos vamos a preparar para ahora el evento que va a haber. Y quiero de aquí a dos meses, quiero hacerme puro wax para que no se hagan bumps ni nada. Y puedo usar el vestido que quiero usar. Pero bueno, ya llegamos aquí a la casa. Ya estamos otra vez aquí. Gracias a Dios. Ya llegamos. Voy a comerme yo creo la mitad de un sausage. Me mueven yo. Y pues ya para que los niños también coman. Y para ir a cortar el pedo al ángel. No. Tengo varias cosas que hacer. Que me faltan pantalones nuevos. No. Así son. Rompidos. Así son. Vine a hacer la comida. Ya la terminé de hacer. Ya nomás le faltan como que cinco minutos. Para que esté lista. Y voy a ir. Estar llevando a Yailene a un lugar de. Donde hacen dance. Donde es una. Donde dan clases de dance. De baile. Y. Yo creo nomás. Me voy a ver un granito aquí. Yo creo nomás esto es lo que voy a hacer ahorita. Y. Let's see what else. A ver que más hacemos ahorita. Ya ni enseñé nada en las tiendas. Porque estaban ocupadas las tiendas. Ahora es día que President's Day. Y. Mucha gente no trabajó. Entonces las tiendas estaban. Estaban un poquito llenas. So no. No fuimos. O sea. Sí fuimos. Pero no grabé nada. Voy a sacar el. ¿Qué iba a sacar? Tengo que sacar el ring light. Otro que compré. Sí. Porque como ven. Les dije que era uno más grande. Ordené. Oh sí. Ordené unas cosas que me llegan mañana. Ordené un micrófono para la cámara. Y un adaptador para esta cámara. Porque esta cámara no tiene jack para micrófono. Pero hay una. Un cablecito que se le adapta a un micrófono. Y ya puedes hacer videos de. Suaves hablando. Y este. Y se oye diferente. Pues ya con el micrófono. So compré eso. Y luego compré una pasta. Que Yelena encargó. Que quería que te blanquea los dientes. Voy a estarles enseñando eso. Y unos. Floss. Que son para. Los. Frenos. Los brackets de los chamacos. Y este. Y eso los ordené en Amazon. Entonces deben de llegar como para mañana. Mañana deben de estar aquí. Pero hemos. He estado un poquito ocupada. Pero como que. Se me fue muy rápido el día. Y ya pues no hice mucho más que la comida. Y. No más. Ir a la tienda a buscar unas cosas. Fui al Walmart. Fui al Bronx. Fui al Marshalls. Pero no encontré. Lo que ando buscando. Para mi cama. Y como que me la pienso mucho. Por eso tampoco no. Decido. Qué es lo que voy a querer. Porque me la estoy pensando mucho. En lo que voy a agarrar. Pero. Pero bueno. A ver. Ahí espero que me entiendan. Que ustedes también. Les ha de pasar lo mismo. Que cuando estás decorando algo. No. Estás segura. De lo que quieres agarrar. Y de tantas variedades. De cosas que miras. Te confundes. Así estoy ahorita yo. Pero voy con la Irene al rato. Y a lo mejor ya se encuentro algo. Ya tengo una idea de cómo quiero los colores. Porque como saben. El Omar. Lo comparto. El cuarto. Lo comparto con el Omar. Solo lo quiero. Hacer muy muy girly. Y. Solo quiero agarrar unos colores. Que le van a mi cama. Pero que estén. Que le queden a los dos. Para que él no se sienta muy. Que entra en un cuarto. O una recámara de. Que como que si nomás fuera para mí. Así es que. Así andamos por acá. Ahora hizo un poquito de calor. Ahora yo creo que estuvo a 70. Se me hace 70 y algo. Y estaba calientito ahora. Y este. Pero estuvo suave ahora el día. Ya le corté el pelo al lado. Ángel. Ya. Fui al. Trae unas cositas del Walmart. Que ocupaba la Yaelin. Trae. Trae. Traje lo de la comida. Y ya estoy haciendo la comida. Soy ya. De aquí. Puro. Ir a la. Academia. Esta de dance. Y luego ir a la tienda. Y ya terminamos nuestro día. Miren. Les voy a enseñar lo que hice. Eso. A mí me gusta mucho. El. El. Este. ¿Cómo se llama? Beef stool. Or stew beef. Beef stew. Me gusta hacerlo porque. Lo hice con papitas. Y le echo unos chiles ahí serranos. La carne está bien blandita. Me gustó mucho esta carne. Como está de blandita. Yo creo que ya lo voy a apagar. Porque esto ya está. Ya que se cocine con lo. Que se termine nomás de cocinar la papita. Con lo calientito de la esposa que quede. Pero ya. Y ya está. Apagado. El arroz también ya está. Lo voy a dejar nomás donde dice. Ya brotó el botoncito ese. Y dice warm. Que está en calientito. Así lo voy a dejar. Y como saben. Unos frijolitos bien caluditos que hice también. Y esta va a estar nuestra cena. Ay se me mira bien grasosa. Mi piel. Trae una gorra puesta. Y me la quité para hacer la comida. Pero me voy a poner la gorra. Porque vamos a estar yendo con Yailene. A mirar ese dance studio. Que ella quiere mirar. Y. Pues no quiero salir así. Porque miren los pelos que traigo. No quiero ir así. Digo a lo mejor a lo que me voy. A ver. Entonces vamos a estar yendo con Yailene a hacer eso. Y las miramos ahorita. Ya está la cena. Lo margen como en una hora. Y me da tiempo de ir aquí. Porque el lugar ese está aquí bien cerquita de la casa. Así es que ahorita regreso. Nos miramos en un ratito. Ok ya llegamos aquí al lugar del dance studio. Vamos a ir a mirar a ver si están aceptando ahorita estudiantes. Y vamos a ver lo que cuesta. Y cuando empezaría. Y todo eso. No voy a enseñar adentro. Porque Yailene le da vergüencita. No quiere que. No quiere que enseñe ahí. O que lleve la cámara. Pero ya va mi amiga. Ok. Vamos a bajarnos ya. Ok. Estaba cerrado. Yo creo que cerraron por el día festivo. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ir al Ross rapidito. Porque yo ando buscando. Lo de mi cama. Y a como compare unas cosas. Oh pero yo quería ir al. I wanted to go to HomeGoods. Y el marido no encontré nada. So maybe I should just go to Ross. Ok. Vamos a ir al Ross mejor rapidito. A mirar si encuentro. A ver. A otro Ross. Para mirar si encuentro lo que ando buscando para mi cama. Vamos a tener que venir mañana. Porque ahora está cerrado aquí. Y va a ser más seguro por el día festivo. Por eso. Yo creo no haber cerrado. Ok. Let's go. Quack, 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 Guaylin. Ok. Vámonos ya. Miren. Vinimos al Target. Y se me adocaron uno de estos chocolatitos. Cupcakes. Y la Guaylin agarró unas de nieve. En my Hot Cheetos. My Mo. ¿Se llama? Mochi. Mochi Ice Cream. Here. Bien contentita. Salemos. Vamos a comprar puro cochinero al Target. Vamos a ver.